Estamos en una situación de emergencia habitacional, donde casi un tercio de la población de la ciudad tiene serios problemas habitacionales y el gobierno de la ciudad mira para otro lado porque ha priorizado al mercado por sobre la acción del Estado. El mayor insumo para poder construir vivienda necesaria es tierra. Sin tierra es evidente que no se puede construir vivienda. Ahora, la tierra está en manos del mercado inmobiliario. El gobierno de la ciudad ha decidido tener cada vez menos tierra pública. Además, a valores ridículos, vos calculabas que la RETA vendió por alrededor de 1.200 millones de dólares, habilitando con esas tierras negocios por 12.000 millones de dólares. El embellecimiento es relativo, ¿no es cierto? Porque que una plaza tenga bien cortado el pasto o que, bueno, las veredas las hicieron cuatro veces o tres veces. La ciudad está más fea porque hay mucha más pobreza, hay mucha gente viviendo en la calle. Esas cosas también hay que mirarlas. Hay muchos chicos sin escuela, ¿no? 12.000 chicos esperando vacantes en las escuelas públicas y 11.000 para poder entrar en los jardines. Es decir, ¿qué es lo lindo? ¿Cómo se mide la belleza de una ciudad? Se mide por la calidad de vida. ¿Por qué? Se está trabajando sobre cuatro villas en particular y no sobre el resto. Puerto Madero, la calle Triunvirato, detrás de la Villa Olímpica y la Villa 31, obviamente. Esos son los cuatro lugares donde se está trabajando. Ahora, cuando se mude la población, como está pasando en algunos lugares ya ahí, va a poder pagar los servicios, va a poder pagar la cuota, va a haber tarifa social, van a poder constituir consorcios que paguen despensas. Si no, no pueden pagar en el resto de la ciudad. ¿Cómo uno piensa qué población? Que en la zona sur está con un 15 o un 18% de desocupación. Que no tiene trabajo, va a poder pagar costos que son costos de clase media acomodada. Eso está pensado para que de acá a cinco años esa población cambie.